Les vamos a hablar de una consejería, en primer lugar, si me permiten el pequeño preámbulo, una consejería menguada respecto a lo que era la legislatura anterior, en la que, como ustedes saben, en la denominación de desarrollo rural, ganaría pesca, alimentación, perdió el apéndice de medio ambiente, ya que perdió con ello el control y la avalanción ambiental, todo el personal del edificio de Lealtaz, la empresa pública Mare y el Centro de Investigación y Medio Ambiente, situado en Torlávega, el CIMA. Pero mantuvo, asimismo, una importante, todo el sector primario, obviamente, la industria lejera de transformación, el sector agroalimentario, por supuesto, pero también dejó huérfanos a servicios que aún mantiene, huérfanos de nomenclatura. No aparece por ningún lado medio natural o montes, que hubiera sido lo razonable sumarle, porque la conservación de los espacios y especies naturales de Cantabria siguen estando incluso en la consejería todo el servicio de montes. Ayer mismo el consejero presentaba el plan de contra el plumero, un plan que conseguimos de la Unión Europea, un live que conseguimos de la Unión Europea al anterior equipo de gobierno, con una aportación aproximadamente, hablo de memoria, de 500.000 euros anuales por parte de este gobierno y que da continuidad a un plan contra el plumero que ya lleva arraigado en Cantabria desde el año 18, con un notable éxito copiado y galardonado en los Premios Europeos Natura 2000 del año 22. Bien, todo eso queda huérfano, además de sectores de nuestra sociedad, como la caza o la pesca deportiva, que no encuentran en la nomenclatura, repito, y es importante, puede parecer un detalle, pero también hay que tener especial cuidado con los trabajadores que merecen el respeto debido de verse en las direcciones responsables que tengan nombre en la consejería. Es un detalle que no quería dejar pasar por alto. Pero hoy vamos a tratarles cuatro temas importantes. Algunos son de actualidad y algunos lo van a ser a partir de hoy. Espero, cuando yo les dé por qué, los motivos de nombrarles. Sectores, porque también sectores como la pesca, la pesca, la industria ligera, la agroalimentación, siendo muy importantes y siendo en estos momentos también causa, como he escuchado recientemente a representantes incluso de una de las cofradías, causa de controversia en la relación con el gobierno de Cantabria, serán objeto de otro momento. Hoy trataremos de temas exclusivamente de la ganadería de nuestra región, importantes como, y empezamos por la enfermedad hemorrágica epizootica, que a primeros de septiembre se detectó en Cantabria, creo recordar entonces con seis municipios afectados y trece animales, era lo que nos nombraban desde la consejería en aquel momento, y antes de nada decir, repetir, que esto es importante, que es una enfermedad que no afecta al ser humano ni tampoco a la excelente calidad del producto de Cantabria, la carne de nuestros animales de Cantabria, no afecta en absoluto, pero sí afecta considerablemente a nuestros animales, y voy a darles datos, a nuestros animales de la cabaña ganadera y, por supuesto, al bolsillo de nuestros ganaderos. Sin embargo, en aquellos momentos, el consejero ya dijo, y parece una tónica que suele decir, y lo voy a repetir hoy porque también lo ha dicho en otros momentos, que no había que preocuparse excesivamente. Llegó a decir días después que era una enfermedad ya controlada. Pero, sin embargo, yo he de asegurarles que el 10 de julio del 2023 yo dejé en manos de este consejero la mejor situación sanitaria aníbal, le voy a decir de décadas, pero me atrevería a decirles de la historia en Cantabria, y les doy los datos. Libres de brucelosis bovina por primera vez en la historia reconocida en Europa desde el 16 de mayo del año 21. Libre, como digo. Y una tuberculosis bovina favorable descendente en los mejores niveles, con un 0,38 en el 2022, los mejores niveles de la historia reciente. Bien, digo que el consejero minimizaba la situación de la enfermedad que aparecía a primeros de septiembre, se limitó a dar unas recomendaciones, pasando así, y por eso me acompañan los representantes de los ayuntamientos, pasando así la responsabilidad principalmente a los ayuntamientos, como si los alcaldes se tratasen de expertos en sanidad animal, pasando, digo, esa responsabilidad a los ayuntamientos y también a los ganaderos de nuestra región, dándoles la opción a los ayuntamientos, si podían, de prevenir y curar, o a los ganaderos, cuando sabiendo que son competencias impropias, en algunos casos, aún pudiendo, en los casos que pudieran ayudar, digo, con dinero a los ganaderos en la prevención de estas enfermedades, en algunos casos, sus propios técnicos municipales, hablo de secretarios e interventores, les iban y les han puesto pegas para poder hacerlo, ya que, digo, son competencias impropias y cuando no son competencias impropias, en muchas ocasiones no se puede emplear el dinero, en la mayoría, y según el criterio, siempre de los técnicos. Digo la responsabilidad de la sanidad animal y les aseguro que es así, porque la ley lo dice, es solamente del gobierno de Cantabria, concretamente, de la Consejería de Desarrollo Rural. Pero el gobierno, cuando toma posesión, tiene que tomar decisiones, decisiones políticas, que a veces no son del agrado, ni de tomarlas, ni de mucha parte de la sociedad, pero por el bien común hay que tomarlos. Y me atrevo a asegurarles que el gobierno, la consejería, debió suspender las concentraciones ganaderas desde la entrada de la enfermedad en Cantabria en la primera semana de septiembre. La enfermedad, recordarles, que comenzó en Sicilia en noviembre del año 22 y no hace dos años, como dice el propio consejero, y llegó a Cantabria a principios de la primera semana de septiembre y debiera haber tomado la decisión de sorprender las concentraciones ganaderas, como así se había hecho en algunos otros momentos de la historia reciente, y se lo voy a contar, salvo el ferial de Torlavega, la feria de las semanas de Torlavega, porque es una feria comercial, su carácter comercial, y también porque hay un control de acceso en un edificio cerrado, aunque amplio, cerrado, donde se puede permitir asegurar que hay total prevención para el factor vector, vector, como le gusta llamar al consejero, en mosquito. Y le decía que en el año 2022 esta consejería tomó la decisión ante un pequeño brote de entonces de tuberculosis en la zona de Valdez San Vicente de suspender las concentraciones ganaderas en el apartado, quiero leerlo literalmente, si me lo permiten, en el apartado quinto, las medidas fueron la subprohibición del concurso y concentraciones ganaderas en municipios y entornos, municipios señalados, y la prohibición de acudir a eventos, movimientos y transporte. Pues bien, en el primer pleno de este periodo de sesión, de sesiones, ya hicimos preguntas al consejero sobre la situación, repito, minimizando por su parte cuál era la situación real, y en el segundo pleno impusimos unas obligaciones, un grupo concreto, un grupo regionalista y el grupo Vox, pusimos una transaccional que fue apoyada por los 35 diputados de la Cámara, en las que exigíamos al gobierno, a la consejería, que sufragase los gastos en prevención, desinfección de vehículos animales e instalaciones, y también la curación que es carísima de esos animales. Recordarles que solamente se ha puesto en el lugar de pagar el fallecimiento de los animales, y primero, creemos, obligado, que hay que intentar sanarles a esos animales, curarles, y después, en última instancia, pagar el fallecimiento de los mismos. respecto a esta enfermedad, decirles que en este momento, en este momento, se conocen que hay 3.000 reses aproximadamente enfermas, estos son datos oficiales, y ayer conocíamos que han fallecido casi 1.000 animales en Cantabria, o lo que es lo mismo. Esta enfermedad, en poco más de un mes, ha matado cuatro veces lo que mata el lobo en Cantabria. Y también decirles que hemos solicitado la urgente comparecencia de la directora general de Ganadería en comisión para hablar sobre este asunto. En ese segundo pleno, obligábamos, como he dicho a la consejería, los 35 diputados, a que tomase esas medidas, que sacase dinero para implementar medidas de prevención y para curar, ayudar, obligar, pero hay que obligar sufragando, darles dinero a los ganaderos para que prevengan el mosquito vector y también sufragando la curación antes de pagar el fallecimiento. Han pasado un mes y todavía no se han puesto en marcha esas medidas. En segundo lugar, el 8 de septiembre, hablarles es que hubo un robo de datos que también ha sido objeto de pregunta parlamentaria por parte de este diputado, un robo de datos en la consejería, concretamente en el RACIC, o lo que es lo mismo, el registro de animales de compañía en Cantabria, a todos aquellos que hayan tenido contacto con el RACIC, con el registro de animales de compañía desde el año 2006 hasta la actualidad, bueno, hasta el día 8 de septiembre, fecha en la que se tuvo conocimiento de ese hackeo y en ese hackeo se pudieron obtener, por parte de quienes lo perpetraron, los DNIs escaneados, los NIF, los datos personales, los teléfonos móviles o fijos, las direcciones o los correos electrónicos. Y esto se notificó a los damnificados en el Boletín Oficial de Cantabria el 25 de septiembre o lo que es lo mismo, 17 días más tarde. Y esta es una situación realmente grave porque ustedes se podrán imaginar lo que en estos momentos aquellos que se dedican a la estafa con todos esos datos pueden dedicarse a realizar. Ese mismo día, el día que hacíamos la pregunta en el Parlamento, un periodo de tirada regional a doble página sacaba los 2.700 casos habidos en el primer semestre de año de estafas en Cantabria a razón de 15 diarias estafas conseguidas denunciadas más, muchas más por supuesto intentadas. Sin embargo, también aquí el consejero restó importancia, dijo que tampoco era una gran importancia y a la pregunta de por qué había tardado 17 días cuando el artículo 34 del reglamento de protección de datos de Cantabria nos dice que sin dilación indebida cuando sea probable la violación de la seguridad de datos personales y una situación grave de riesgo para los derechos y libertades el responsable comunicará sin dilación indebida, es decir, lo antes posible a los afectados y sin embargo quedaron inermes durante 17 días aquel que se enteró por el boletín como digo el día 25 17 días después. También el consejero minimizó, dijo que habían estado en ese tiempo sabiendo cuáles eran los datos que realmente se habían robado y que se había intentado contactar personalmente con cada uno de ellos. Imagínense los cientos de personas por no decir miles de afectados. Todavía nadie me ha dicho que le hayan llamado para decirle eso durante esos 17 días. No sé si después lo habrán hecho, pero el consejero en eso se abrigó. Son los datos que normalmente utilizan para esos mensajes falsos en los móviles suplantando identidades, por ejemplo, de entidades bancarias. a veces, algunos, personalmente a mí, me han llegado en ocasiones mensajes falsos de entidades bancarias editando más datos, etc. Bueno, pues estos son los datos que se solicitan, que se obtienen para utilizar en falsificaciones. El tercer tema del que les quiero tratar es del lobo. el lobo no es un tema de actualidad, es un tema viejo y conocido en Cantabria, pero aunque ustedes no lo crean, porque no parece que es noticia, el lobo sigue matando en Cantabria a razón de cinco lugares al día y unos siete animales son afectados por esos ataques al día en Cantabria, igual que lo eran hace meses. Y mi pregunta es ¿qué ha hecho en estos cuatro meses el consejero, la consejería del ramo respecto a ello? Porque lo que decía en su programa electoral el Partido Popular, les leo literalmente, era apoyaremos a nuestros ganaderos en los continuos ataques del lobo, la puesta en marcha de actuaciones necesarias para excluir inmediatamente al lobo del ESPRE, etcétera, etcétera. Es decir, lo que todos hubiéramos firmado, pero lo más claro, quizá lo más grave, es lo que les aseguraron a los ganaderos de esta región en campaña electoral. Pues bien, yo les voy a decir lo que ha hecho la consejería al menos en estos meses. Aportar unos datos a la Unión Europea que han sido solicitados gracias a las gestiones realizadas con anterioridad tanto en el Comité de las regiones como las visitas que hicimos al propio comisario de Mario Océano Sinquevicius, datos que ya habían sido aportados por las cuatro comunidades loberas y que en estos momentos han vuelto a solicitar la Unión Europea. Datos que habrán sido, repito, porque así lo ha dicho el consejero, antes del 23 de septiembre que era la fecha tope. Y también ha habido una reunión en La Rioja recientemente, la semana pasada, de las comunidades del Partido Popular, por cierto, en La Rioja, una zona también lobera por excelencia, como podrán imaginarse, donde la señora gurú del Lobo en Estrumentos, Cuca Agamarra, parece que ha impartido lecciones, también de una zona muy lobera como es La Rioja, ha impartido lecciones de qué es lo que tienen que hacer los consejeros y el nuestro le hemos visto que estaba allí efectivamente. Cuando nosotros nunca hubiéramos roto el consenso y la unidad de las cuatro comunidades autónomas que mantienen el 97% de ejemplares de todo el territorio nacional, que como saben son Castillas, León, somos Castilla, León, Galicia, Asturias y Cantabria, que entonces tenían diferentes signos políticos, mantuimos esa unión a la que sumamos incluso País Vasco aún con menos lobos, pero también de distinto signo político y que en estos momentos no han sido llamados a esa reunión de lobo rompiendo esa unidad de acción. Esa unidad que tuvieron el otro día en La Rioja, recordarles, porque, entre otras cosas, salirse de Cantabria, Asturias, Galicia o Castilla y León para hablar del lobo hombre, habrá que ir a la Castellana o a Bruselas, como hicimos los demás, pero para salirse de esos sitios hace falta ir a un sitio con más luz. Y el señor Valencia, los señores del Partido Popular, pues hay que recordarles también que esto no es una cuestión de azules contra colorados, es una cuestión del medio rural, ultrajado, medio rural de estas cuatro regiones, principalmente, ultrajado por los ultraanimalistas que conviven en la Castellana, concretamente en el Ministerio de Transición Ecológica. Y lo que hay que hacer es esperar que la Audiencia Nacional nos dé la razón, que en los próximos meses me imagino que sentencio sobre esos recursos que hemos presentado las distintas organismos, las distintas comunidades, principalmente, de forma conjunta. Espero que esa unión no se rompa, al menos, ante los tribunales, y también decir alto y claro que ya el Ministerio de Transición Ecológica no tiene el soporte, la coartada que había utilizado siempre de Europa. Efectivamente, ahora Europa, que no lo había sido nunca, porque aunque la gente lo desconoce, desde el año 92 la directiva Habitat tenía claro que al norte del Duero, en España, el control poblacional del lobo lo podíamos hacer las comunidades autónomas. y solo ha sido esta cerrazón, este tirar hacia adelante del Ministerio de Transición Ecológica quien nos ha incluido en este LESPRE. Lo que tiene que hacer el consejero, espero que lo haga, es seguir intentando hacer controles como intentamos seguir haciendo con anterioridad comunidades como la que representaba quien les habla y que por ende y en estos momentos aún tiene una querella penal por haberlo intentado. Pero hay que seguir intentándolo en defensa. Y que finalmente que mueva Roma con Santiago para sacar al lobo del LESPRE que eso es lo que prometieron a los ganaderos. Tienen mayoría absoluta en el Senado, la Cámara de Representación Territorial, Remarco Territorial, donde a mí por ejemplo no me dejaron asistir y solidité, pues ellos tienen mayoría absoluta para ir a debatir ahí sobre el lobo. Y finalmente, esto no es actualidad, pero estoy seguro que lo va a empezar a ser, porque esto sí que es importante. O mejor dicho, esto también es muy importante. Aún no se habla, no salen los periódicos, pero es muy preocupante. Desarrollar la nueva PAC. Estamos en el primer año de la nueva PAC, en el primer periodo, y hay que dar pasos que a esta altura aún no se han dado. Decenas de interpelaciones, preguntas y mociones. Yo tuve en la legislatura pasada, por parte de los grupos de la oposición, principalmente por el Partido Popular, también por el extinto Ciudadanos, solicitando que cumpliésemos con los anticipos del primer pago de la PAC, de los pagos de la PAC. El anticipo que llega antes de diciembre y tengo que decir con orgullo que cumplimos rigurosamente con esos anticipos siempre, no solo durante mi mandato, sino también durante el mandato de mi predecesor, Jesús Soria. En estos momentos habría que haber dado pasos y hoy preocupa que no se hayan hecho los controles de campo. No se están dando esos pasos, como digo, para que lleguen a tiempo. El caos parece evidente, no hay controles necesarios de campo. A primeros de noviembre la Comisión ya ha autorizado el adelanto de hasta el 70%, era primero el 50% de ayuda por superficie de jóvenes y no se puede pagar más allá del 30 de noviembre esa primera ayuda. A mitad de diciembre hasta el 90%. Estas son las primeras y las más perentorias. Luego llegarán otros adelantos en enero, en febrero, en marzo, abril y mayo hasta el 90% para vacas de leche, para nodrizas, para cebo, etc., para ovino y caprino. Lo realmente grave es que no lleguen a diciembre a pagar las ayudas de superficie jóvenes antes del 30 de diciembre porque lo perderíamos. Es muy importante. La Consejería ha de publicar las nuevas bases reguladoras también porque hay un nuevo PDR, unas bases reguladoras que habíamos dejado ya encaminadas porque después de esas bases reguladoras podrá convocar las ayudas para planes de mejora y para jóvenes. Pero no parece que les va a dar tiempo. Y si no les da tiempo perderían el dinero de este año que serían tres millones y medio por cada una de las bases. y hablo las de nueva incorporación jóvenes y los planes de mejora. Que los ganaderos lo están esperando porque recordemos que la PAC es el complemento a la renta de quienes nos alimentan. Sería muy grave perder ese dinero y sería la primera vez que ocurría. Todo apunta a que el caos está siendo la tónica general de una consejería desmantelada sin criterio y dirección política. Un capitán tiene que mandar un barco no dejarlo en recomendaciones no minimizando las acciones que ha de tomar sino tomando decisiones políticas y llamando a las puertas para que se consigan los objetivos que se necesitan. Los representantes del sector necesitan también y son muy importantes para esa toma de decisiones. Es importante reuniones continuas con ellos. Tampoco está habiendo demasiadas desde luego y aunque hemos sido pacientes ha llegado el momento de ponernos a exigirle al gobierno a la consejería de desarrollo rural al consejero y a su equipo que cumpla con su obligación de atender a sectores vitales para Cantabria. En estos momentos no lo están haciendo. Ya repito que con el tema por ejemplo del lobo ha desmantelado un servicio. Quienes realmente sabían de esa situación no están en sus puestos y así ocurre en otras muchas cosas de carácter fundamental para los sectores. En Arredondo lo que es el ganado de cabras y ovejas no se va a llevar a cabo se va a suspender porque hemos detectado en el municipio que hay ya cabras y ovejas afectadas y entonces ante el riesgo de eso vamos a curar la salud de todo el ganado que hay y los ganaderos que no tengan que gastar tanto dinero en tratar los animales y por eso vamos a tomar una decisión que es la correcta la que se tenía que haber tomado en muchos municipios pero nosotros hemos tomado esa decisión aparte de eso va a haber mercado y vamos a hacer muchas actividades para que la gente que vaya vean las actividades que vamos a hacer sobre todo tipo regional música regional y danzas y todo pero quiero recalcar que la autoridad sanidad animal en Cantabria es la consejería de desarrollo rural el gobierno de Cantabria estos señores no son expertos en sanidad animal y son competencias improbias incluso ayudar a los ganaderos cosa que algunos están haciendo porque quieren ayudar están más cerca de los ganaderos que nadie quieren hacerlo y algunos otros no pueden porque sus técnicos no las dejan es la consejería quien tiene que prevenir cuidar y en este caso prohibir las concentraciones en ganaderas es una de las medidas además de ayudar y sufragar los gastos en prevención y en curación de los animales antes de sufragar el fallecimiento o indemnizar por el fallecimiento que repito son casi un millar en estos momentos cuando hace apenas un mes el consejero minimizó el impacto cuatro veces lo que ha matado el lobo en este mes y poco lobo